Hola, ¿cómo está? Vamos a hablar sobre mi experiencia con las bandas, con los artistas musicales de las pasando la música en sí el acercamiento directo con ellos o sea, ser una groupie todos los artistas son personas reales, ¿no? no son dioses, no son seres de otra dimensión y el que se los haga ver así es una porgería del ser humano he tenido la fortuna de convivir con mis artistas favoritos, con mis grupos favoritos, en mi top 4 de bandas conozco a los primeros 3 y el cuarto también he tenido la fortuna, que son los de System of Down y algún día conoceré a Ser Tankian, les dejaré con ellos y será algo fascinante sin embargo a las otras 3 bandas que son Meet Up 3 sí he tenido la oportunidad de estar con ellos de platicar de de chat de hago de de fumar de platicar de mil temas, ¿no? al principio cuando tuve la primera experiencia que no fuera una firma de autógrafos o que no fuera un envejo en el aeropuerto sino ya hablar con un artista fue precisamente con el líder de mi banda favorita La Crimosa y estoy hablando de Tilo Wolf un alemán que tiene naciones de 72 parece entonces prácticamente me lleva más de 10 años ¿no? llevándose años este yo como cualquier fan ¿no? mi 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 intención mi instinto era llegar con él y decirle wey esta canción significa esto para mí me inspiraste a esto ¿qué estaba sintiendo cuando escribiste esta canción? etcétera ¿no? todos todos tenemos el sueño tal vez de conocer a nuestros artistas favoritos a esas personas que crean la banda sonora de nuestras vidas de compartir ¿no? ¿qué estabas pensando al momento de escribir esta canción? ¿qué fue tan determinante para mí? y con con ellos con La Crimosa pero tenés todo este en el mil dudas ¿no? en el mil inquietudes y ganas de compartir en lo que yo sentía entonces yo estaba en el hotel que fue un hotel que está ahí en en la alba no había adulto en fiesta ahí cerca de pueden decir como la vamos a hacer los conciertos fui gracias a una amiga que ya hay una anécdota muy chistosa que luego nos contaré ella tuvo cercanito con ellos me invitó y pues venía preparado conmigo para eso era de madrugada me sacaron de mi casa a las 3 de la mañana como a la 1 de la mañana y tomo un taxi hasta el hotel estaba en la Roma y todo el día hasta un metro Jamaica algo así y llego me siento en la salita está que está en el lobby del hotel y lo veo llegar y dije ¿dónde se va a sentar? y se sienta junto a mí y yo ya estaba preparado para decirle un sinnúmero de preguntas de inquietudes y mi amiga me dice trátalo como un amigo como si fuera un truco de marzo no seas encimoso no seas intenso y así te va entonces llegó Tilo se sienta al lado y recuerdo que la primera conversación la primera plática que tuve con mi artista favorito fue eso de chichis operadas ¿qué pedo? esa plática que era una 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 plática ambos estuvimos de acuerdo en que las boobies operadas no rifan ¿no? sentir eso duro y como una pelota que te restregan en la cara no es lo mismo a lo natural ¿no? perdón si suena un poquito incorrecto pero bueno la verdad estuvimos de acuerdo en ese punto ¿no? y digo las preguntas que tenía acerca de mis canciones o mis sentimientos con respecto a la banda pues no hubo tal no hubo tal no hubo esa conversación ¿no? que miles de noches tuve en la mente ¿no? cuando lo conocía lo voy a preguntar íbamos a platicar total no fue la primera vez que lo vi pasaron cada dos años que venían pues tuve yo la fortuna de estar con ellos de poco a poco fuimos platicando esos temas ¿no? igual no todas las preguntas que alguna vez me formule pero sin inquietudes que fueron surgiendo y en un tenor bastante de camaradería ¿no? de de cuartes y cada vez que lo veo es un gusto mutuo ¿no? porque no lo saturo con selfies no lo saturo con autógrafos no lo saturo con háblame del nuevo disco sino ¿qué te pareció la comida en Japón? o fíjate que me voy a ir de viaje ¿qué me recomiendas hacer en este y este sitio? o sea ya pasamos esa fase de amor platónico porque realmente es un amor platónico padre la segunda banda en mi top era Stereo que son nuestros suecos que toca en metal sinfónico y otro otro tipo de trato con ellos sin embargo no dejan de ser unas excelentes personas muy chistosos la mayoría de ellos los suecos sorprendentemente son muy agradables son muy risueños son muy desmanosos sin embargo el hijo de la banda que es Christopher Johnson Christopher Johnson es una persona muy no quiero decir seria o introvertida porque no es introvertido es un tipo que habla sin pelos en la lengua y te dice las cosas tan cual son o sea ahí te dice estás gordo sin embargo con él desarrollé otro tipo de amistad otro tipo de confianza que también Juan cada vez que nos vemos le da mucho gusto y soy de los pocos a los que le sonríe cuando ve cuando me ve llegar en el aeropuerto que nos estamos esperando luego vemos que se va con nosotros nosotros nos saluda a mí hasta me abraza ese tipo tiene la fama de ser serio de ser frío de ser muy reservado con él hay mayor posibilidad de hablar de ciertas cosas de las letras de las canciones de que se inspiró incluso digo voy a pecar de presunción pero hay una rola de un disco que salió en 2010 que me gusta mucho tiene una duración como de 9 minutos se llama Lando que habla del disco Zitrara y en la gira de Zitrara de ese disco no la tocaron tocaron tres rolas que sacan de ese disco entonces en esa gira le pregunté oye ¿por qué no tocaron Lando of Canon? ¿cuál fue el motivo? no sé si tiene todo el potencial es lo más es lo más fregón de ese disco y me dijo es que los arreglos hay partes donde no hay guitarras le dije pero ustedes no pueden adaptar no creo que sea tan difícil ustedes son músicos deben de saber y sorprendentemente su respuesta fue tienes razón yo creo que sí la vamos a tocar y en la siguiente gira que fue la de aniversario la tocaron no sé si fue debido a mi comentario pero en el que hubo alguna le desperté alguna chispa para que lo hiciera pues bueno ahí fue el resultado la tercera banda es Mago de Goz estos españoles se tocan folk folk metal son más conocidos en México han tocado en vive latino han estado en el auditorio nos tocan en los cuarentas principales tanto de aquí como de España no obstante no conocía al líder que es Chuzzi Pelatio el baterista pero sí conocí al anterior vocalista y a gran parte de los músicos los cuales son unos tipos muy sencillos son muy amables muy chistosos los conocí de allá por 2007 2008 en Sheraton que estaba en la independencia sin embargo aquí sí no he tenido la oportunidad de conocer al líder el baterista porque las veces que he visto ha sido bien pero mi amor pero bueno ¿qué se le va a hacer? cada uno tiene su personalidad todos como les digo somos humanos cada uno tenemos nuestros momentos pero al parecer es un señor es un medio especial a menos de que yo fuera una mujer estuviera bien buena pues yo creo que si me hubiera hablado que tiene esa fama de conocer un tío a los tías reciben su habitación y a los tíos pues no no pasa de nosotros ¿a qué voy con todo esto? no es por presumirles que conozco a los bandos muchos pueden conocer a muchos artistas tomarse fotos con todo el mundo el asunto es estaba reflexionando sobre qué pasa cuando llegas con un artista que te ha influenciado que igual su música te ayudó en determinado momento para salir adelante para incluso salvar tu vida vamos a hablar así de exagerado y de dramático porque si hay casos donde la música te sacó de una situación te extrajo y te puso en una zona segura si te sentiste cobijo por parte de ese artista con alguna letra con alguna melodía con algún disco entero ¿qué pasa cuando tú lo conoces y llegas y le transmites eso? oye fíjate que tu música hizo eso para mí me salvó es tan determinante o fue tan determinante en ese momento de mi vida y el artista te puede decir es solo una canción la escribí para mí o no me interesa explicar el significado de la letra o no me interesa explicar cualquier motivo que haya tenido para hacer esa canción digo se respeta se respeta que el artista se quiera reservar sus comentarios pero carajo nosotros somos los que digo no nos obligan es por voluntad que compramos un disco que vamos a un concierto es un gusto adquirido pero creo que ahí es donde el alma del artista se va de la escena ¿por qué? porque si tú como artista te estás abriendo a que conozcan tu música a mostrar una parte humana una parte interior una parte reservada de ti a través de tus letras o de la melodía que llegue alguien con esa misma sensibilidad y te lo comparta y tú te le respondas que pues es solo una canción pues ¿qué pedo? ¿qué pasa ahí? ¿no? ¿a dónde voy con esta reflexión? bueno muy sencilla todos los que somos creadores o todos los que hacemos arte dibujo música videos libros cine todos los que hacemos eso estamos compartiendo una parte humana estamos transmitiendo algo que nosotros algo que nosotros no podemos decir con palabras o en una conversación o no tenemos o creemos que no tenemos un amigo o un familiar que nos pueda entender ¿no? entonces lo lanzamos al aire es como si fuera un es inspiración porque todo parte de una inspiración esa inspiración que llega que no está dentro de nosotros y que la podemos agarrar en el aire digo es un sentido figurado se filtra a través de nosotros y sale combinada con lo que sentimos con esa energía que nos llevó entonces yo creo que no nos podemos permitir cerrar la puerta a una persona que conectó con nosotros esa es la clave conectar con la gente si estamos conectando no podemos poner barreras a esa conexión tenemos que permitir que fluya que haya un un baile invisible de tu artista contigo o seguidor no estoy hablando de los fans que nada más quieren su foto y su autógrafo estoy hablando de alguien que comparte lo que tú sientes que fortuna tener a esos artistas que ya les mencioné que ya han sido tan amables yo no me he decepcionado de ellos al contrario estoy cada vez más orgulloso de ser seguidor de esas bandas y creo que pues lo seguiré haciendo durante mucho tiempo mientras sigan ellos naturales porque son bandas que sobre todo las dos primeras hacen lo que ellos quieren no lo que la industria necesita ellos no están a la moda con las tendencias musicales ellos hacen lo que ellos quieren ya haré un especial de Lacrimosa y haré uno de Therion al menos de ellos dos aquí lo que quieren tocar es la falta de alma que ya hay que ya está muy palpable en la música y que yo creo que todo cae sobre su propio peso el que haya tanta piratería el que haya tantas descargas ilegales el que haya tanta auge en estos medios digitales como Spotify Google Play Apple Music en donde puedes descargar la canción que quieres y ya no hay disco completo noto que los artistas en general se esfuerzan por hacer un disco ¿no? pero yo creo que ya los discos que hacen no son discos conceptuales que tampoco están mal pero yo creo que están enfocados más en ver qué canción es la que más pega en qué canción es la más movida y digo hay de arte a arte no quiero entrar en detalles pero el mundo de la industria bueno, más bien la industria de la música está en decadencia económica al respecto de las ventas de discos pues el disco está a vos de desaparecer yo creo que por esa falta de alma todo cae por su propio peso y si tú no haces las cosas con alma si tú no creas una conexión con la gente y admites que ellos tengan esa conexión contigo va a terminar por sepultar la industria de una forma en la que al final pues ya todo va a ser totalmente plástico ¿no? y qué ironía el CD en la cajita de plástico pues es sólo un material no es lo que representa la intención del músico por cierto también quería mencionar a Mon Laferte digo todo como ya la conoce por tu falta de querer y por amarrarme y por esos éxitos tengo la fortuna de conocerla en persona con una casualidad del destino y es otra artista súper humilde súper humana súper sencilla que todavía hace las cosas con alma a pesar de que está en el radio y está en los primeros lugares y sus discos se venden el CD se vende el de plástico más que los destructivos las descargas creo que siempre van a Spotify y todo esto hasta YouTube le van a ganar siempre a la venta de discos pero ella sigue vendiendo discos y me da mucha alegría le mando una felicitación si es que llega a ver este video ella va para arriba y va llegar muy lejos y es un ejemplo que se sale de la regla de estos artistas que quieren hacer música por nada más por los billetes verdes ella se mantiene firme en lo que quiere proyectar y creo que eso ha logrado una conexión y también ha permitido que los fanáticos tengan una retroalimentación de lo que está sintiendo ya verán porque chequen sus entrevistas sigan y se van a dar cuenta de que ella tiene esa disposición de dejar dejarse conectar de percibir y de dar y esto es maravilloso ojalá haya más artistas así digo yo no puede ser que ustedes sigan a alguien que es así si quieren compartirlo ponganlo en los comentarios pongan sus experiencias y bueno pues hasta aquí el video de hoy espero que les agrade y próximamente haré especiales sobre esas bandas gracias nos vemos en el siguiente video bye